Shhh, lol Esto después se recorta, no? Si, si Algo 15 minutos Hola, hoy soy Connie y digo todo eso Foscado Quería mandar un saludo Eso, ponelo, eh Si, si Dale, empezamos ya Dale Ayer pero la loca se moría Para entrar Iba así la bala ¿Qué haces? Parecía el piloto Mira la cámara ¿A que te quería pintar los vivos? No, te dejo Tengo que jugar ahora A la media hora que no Saluden también, eh Hola ¿Qué onda? Soy María Basta Hoy estoy con Lali Gaffi Eugenia no quiso salir porque les caen mal ustedes No te explicas lo que hago Mirar a la cámara o te miro vos Tenés que tirar a la cámara así Bueno y vamos a hacer un reto que se llama Te lo comes o te lo pones Por ejemplo, yo tengo un huevo y tengo que decir Si me lo como, me lo tiran en la cabeza En la cabeza Come ese huevo Dame la cesta Dame la cesta Aceite Si lo comes o te lo pones Ahí está Es rico No, no Adióna chicos Los amo deslaciados Mayonesa No, pará Tu cucharadita El dedo No, la cucharadita Dale Es mi cara No, no, no Estaba vomitando Tantas llorias No, no, no No, no Soy Talleta que me va a tocar huevos No Agua Pita de puta Dale Dale Pero te rimo todo Te rimo todo Trae eso Milagre Ay yo soy hirmo Dale 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 Ahora voy yo haciendo nada No, 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 no No, 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 no Ay, tengo miedo, no Ay, es riquísima Bueno, lo tomo Así Dale, dale, dale Está riquísimo, no da Si me lo quiero poner Nada del pelo No, nada del pelo ¿Vos lo dijiste? Esta es de aceite No, yo no puedo estar Yo sabiendo que me tengo que social Pero no voy a decir que no Por ejemplo, yo tengo un huevo y tengo que decir Si me lo como, me lo tiran en la cabeza En la cabeza Harina Vamos, te lo comés o te lo pones Me lo como ¿Y cómo te vas a comer? No, 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 no. no. ¿Qué pasa Marina? Tiene bichos Tiene bichos No, 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 non, no, no! No me zuse No. No, 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 no hay nada No, no me zuse Me viene el barroz, me lo pongo todo, todo, me lo pongo, me lo pongo, me lo pongo, me lo pongo. ¡No, no, no! ¡Ay, tienes cana, boluda! ¡No, basta! ¡Ya está! ¡No! 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 ¡No, no te rompió! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no te rompió! ¡No! ¡Boluda, la cámara! ¡La cámara! ¡Aterri! ¡Bajera los ojos! Martina siempre caga a todos ¡Me resarpaste! ¿Qué? ¿Hacemos pizza acá? ¿Ya que estamos? ¡Hola! Che, chicos, ya que estamos, siganme en Instagram en Abucalto Sal ¿Qué te pones? Pero como... ¿Dónde está el mosquito de mierda? ¿No se lo preferís poner? Sí Bueno, prefiero ponérselo ¡Ay, me trae un ojo! ¡A la verdad! ¡No, no, no! ¡Yo también! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¿Te lo comés o te lo pones? ¡No, no! ¡Te lo pones! ¡Golpéalo ahí! Sí, ya sé, ya sé ¡No, le voy a rar! ¡Con pato me hacer cagás! ¡Que no lo pongas! ¡Yo ya sé! ¡Ya he hecho una pizza, humilde! ¡Venlo! ¡Yo ya sé! ¡Ya he hecho una pizza, humilde! Bueno, surgió un inconveniente, Eugenia tenía que cuidar la cámara y que estaba en la esquina sacando esa foto y hablando con Pide, entonces ¿qué pasó? En una esquina, en una esquina. Se quedó sin memoria la cámara y se me apagó 12 papelitos sin grabar. Entonces, ¿qué pasó? Y vamos a seguir así, pero a mí me tiramos ala y ella le mandó yerba y un montón de cosas con las cosas. Lo importante es que vean lo que se armó con la harina. Ah, pide. Acheto. Acheto. Lo voy a comer. Mandate, mandate, mandate. Orégano. Orégano. Se lo pone. Ay, como de gare. Listo. ¡Volvo rojo! No, me lo pongo. Más y más y más. Ni sabemos qué es eso. Listo, cuidado. No, me lo pongo del bajo. No. Huevo. ¿Cuál es? ¿Te lo pones o te lo pones? No, me lo pongo. No, me lo pongo. No, me lo pongo. Pero, pará. Revolvele el pelo. Revolvele el pelo. La zapatilla. No, estamos igual hechos acá. Agua. Agua. Harina. No, tiene una mezcla de harina. No, qué asco, chau. Salima. Salima, no, pará. Tengo pedazos de harina acá atrás, boluda. ¿Qué estás? No, tragátelo. 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 Es limón eso. Tiene harina, boluda. Vacas, todo cerrado. Sabes nada. Harina. ¿Te lo comés o te lo pones? Me lo pongo. Es mi cara. Ah, bueno. ¿Cómo estás jodiendo? Se tiene el implante. Voy yo. Ay, ay, ay. Ay, vinagre. Vinagre. Poco, poco. No. ¿Te lo comés o te lo pones? No, dale, boluda. Yerba. 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 Te lo comés o te lo pones? Perfecto. A mí no te podemos llenar. Hay que agarrar poco. Pimienta. No. Dale. No, la tiene toda la cara. No. No. Estamos llenos de zapositos rojos. Yo te llenaba de sal, boluda. Agua más sal. No. Te lo pongo. Me estoy sacando los piojos. Ponerle sal. No, 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 no. No, 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 no. Me toca. Sal. Mira, ¿cómo? La sal. Ay, pero mostrar que tenés sal. Tengo sal. Si se pone... Me pude acercar. Patetina, patetina. Tienes que sacar. Limón puro, la concha. Te lo comés o te lo pones. Te lo pongo. Se aburran. Tiene una semilla. Che. Hazme con calidad. Voy a comer harina. Tienes pedo que me manchó el pedo. ¿En serio? Hasta acá el día de hoy. Que se suscriban, no se dan el video. Suscríbanse. Si no se suscriben, voy a su casa y lo mato todos. No, vamos a hacer una cosa. Adiós, listo. Chao. Chao. Chao, amiguitos. No, chao. No, chao.